¿Te gustaría tener un bot de trading que trabaje para ti pero piensas que necesitas ser un programador experto para lograrlo? Hoy quiero demostrarte que eso no es cierto. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes crear tu propio bot de trading sin saber programar utilizando herramientas accesibles y tecnología de inteligencia artificial. Vamos a explorar por qué muchas personas fracasan a intentar automatizar sus estrategias. ¿Cuál es el truco para simplificar todo este proceso y cómo puedes empezar a crear tu bot desde cero sin complicarte la vida? Y para que todo quede claro, al final vamos a construir un bot básico juntos directamente en la plataforma que yo mismo utilizo. Así que quédate porque esto puede ser un antes y un después en tu forma de operar en los mercados. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo operar con productos apalancados implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Las opiniones y los análisis presentados aquí son comentarios generales sobre el mercado con fines informativos y no pretenden constituir asesoramiento de inversiones. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y no está destinado este vídeo a residentes europeos. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Hablemos primero del problema. Automatizar una estrategia de trading suena como el sueño ideal, ¿verdad? Un bot trabajando para ti, ejecutando operaciones incluso mientras duermes. Pero cuando empiezas a investigar te das cuenta de que la mayoría de los recursos están llenos de términos técnicos, códigos de lenguaje de programación complejo, algoritmos y de repente parece todo imposible o muy difícil. Muchos traders abandonan ese camino porque creen que tienen que convertirse en programadores expertos para hacerlo. Esto genera mucha frustración porque sabes que hay herramientas que podrían mejorar tus resultados, pero están fuera de tu alcance, o al menos eso parece. Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Hoy en día herramientas como ChatGPT han simplificado todo este proceso. ¿Qué significa eso? Que ya no necesitas escribir líneas interminables de código ni entender lenguaje de programaciones complejos. Ahora puedes enfocarte en diseñar una estrategia que funcione y dejar que la IA haga el trabajo técnico por ti. Pero claro, aquí viene otra pregunta importante. ¿Cómo transformas tu idea de estrategia en un bot funcional? Y lo más importante, ¿cómo te aseguras de que ese bot opere de manera eficiente y responsable? Bien, eso es lo que vamos a resolver ahora mismo. Bien, ahora vamos a la parte emocionante. Estamos en mi ordenador y voy a mostrarte cómo podemos utilizar la plataforma MetaTrader, que no solo es ideal para trading manual, sino también para integrar bots de trading automatizado. Primero voy a explicar la lógica en la que se basa este bot de trading. En este caso voy a trabajar con algunos indicadores simples. Lo primero que quiero es insertar una media móvil para saber la dirección de la tendencia. Entonces, creamos una media móvil, por ejemplo, de 120 exponencial al cierre. Aquí, esta media nos está diciendo la tendencia. Cuando el precio está por debajo de todas estas zonas ventas, después se pone por encima, pues es más lateral esta zona o compra. Y ahora que vuelve a estar por debajo y veis cómo hace de soporte la media perfectamente. Hay que precisión aquí para dar señales de entrada en corto. La media de 120 exponencial es brutal cómo funciona bien en momentos tendenciales. El momento que no funciona tan bien, pues es este que vemos aquí, donde el precio va cruzando, cruzando, cruzando y no hay una tendencia clara. Entonces, esto nos indicará la tendencia. Por lo tanto, ya podemos ir a ChatGPT y le decimos actúa como un programador de bots de trading. Programa un bot para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Este sería el inicio habitual para trabajar en esta plataforma, claro. Y ahora vamos ya a decirle, para definir la tendencia, usaremos una media móvil exponencial al cierre de 120 periodos. Si el precio está por debajo y la media, bueno, si el precio está por debajo y la media con inclinación bajista, se pueden ejecutar ventas. Cuando el precio está por encima y la inclinación alcista, se pueden ejecutar compras. Cuando hay discrepancia y no suceden ambas cosas, no hacemos nada. Pero para tomar una compra o venta y ejecutar la operación, usaremos otro indicador que nos dará los gatillos de entrada y salida. Ok, ahora pues podemos ir a investigar otros indicadores que puedan casar bien con este, ¿no? Entonces, tendríamos distintas opciones. En el caso de hoy, pues me gustaría trabajar con el estocástico. Entonces, ¿qué nos da el estocástico? El estocástico, cuando la tendencia es bajista y se pone en la parte alta, puede dar una señal para entrar a buen precio y saldríamos cuando cruza por debajo. Lo mismo ahora aquí, estaríamos otra vez en una zona para entrar. Entonces, lo que vemos aquí es que el estocástico tiene el cruce de líneas y aparte tiene los niveles 80 y 20. Entonces, le decimos, para ello usaremos... Espera, no sé si me parece el punto. Para ello, un segundo, aquí. Para ello usaremos el estocástico. Cuando el precio está sobrecomprado, bueno, por encima de 80 y cruza el estocástico, vendemos hasta que el precio está por debajo de 20 y también cruza el estocástico. Lo mismo a la inversa para una compra. Cuando está por debajo de 20 y cruza, compramos y vendemos cuando está por encima de 80 y cruza. O sea, para una compra tienen que pasar tres cosas. Uno, la media móvil está con inclinación alcista y el precio por encima de la media. El estocástico está por debajo de 20 y... O sea, esto sería el punto 2 y 3 cruza el estocástico. Ahora le podríamos entrar en más detalles, pero bueno, de momento le hacemos crear este código y después vemos si funciona o no y siempre podemos ya ampliarlo y profundizar más en él. Aquí nos está diciendo la EMA de 120, el lotaje que se podrá editar, hay un stop y un take profit pues colocado, stochastic periodos que también se podrá editar, todo lo que sale aquí después en el bot se podrá cambiar, editar, hacer lo que queramos y ahora ya vamos a ver cuando termine de escribir si funciona este bot que hemos programado. Muy bien, aparte del código siempre nos explica la lógica y tal que está bien que os lo miréis. Para ello nos vamos a editor metacuotes lenguaje, que es esta pestañita de aquí, también desde el menú de arriba se puede acceder y le decimos pues un nuevo asesor experto y le dimos EMA stocástico, usa EMA y stocástico para identificar el bot. Ahora elimino lo que él me escribe y pego el código que me ha dado ChatGPT. Una vez hecho todo esto, el siguiente paso es compilar. Compilamos y nos da tres warnings. Ahora me voy otra vez a ChatGPT y le digo, me ha dado estos warnings. En el meta editor, reescribe el código corrigiéndolo y aquí le pego los warnings. Para copiar y pegar he usado control C para copiar o botón derecho copiar y después aquí pues podéis hacer botón derecho pegar o control V. Yo costumbro usar el teclado, pero se puede hacer de ambas maneras. Y ahora vamos a ver si ya nos permite pues que el bot esté operativo sin errores ni warnings. Es habitual al principio que hay algún problemilla, se tenga que corregir algún error, algún warning. Está acabando de redactar ChatGPT y creo que ya está. Ya lo tenemos, copiar y borramos todo el código que tenía problemas y pegamos. Y compilar, mira, cero errores, cero warnings, ya está. Una vez hecho esto, cerramos, podemos ir a MetaTrader, actualizamos toda la lista de bots, que ya hay un montón. Y ahora si quisiéramos poner en una cuenta demo en el gráfico, demo o no demo, pero bueno, lógicamente no pondríamos en una cuenta real algo que hemos creado ahora mismo sin probar, hacer backtest, optimizar y hacer mil pruebas antes. Le hemos llamado, a ver si lo encuentro, EMA estocástico. Arrastrando esto en el gráfico, pues podemos editar la EMA, el lotaje, el stop y el take profit, los tres parámetros de estocástico y ponerlo en el gráfico. Y ya lo tenemos, si la cara sonríe y tenemos el auto trading activado, ya puede empezar a operar. Pero ahora no lo vamos a hacer aquí porque sería muy lento, tardaría mucho en encontrar una operación para ello. Me voy a la pestañita esta de aquí, de probador de estrategias, selecciono el bot que acabamos de crear, que es EMA estocástico, un mercado, como puede ser libra dólar y pongo el modo visual para ver si funciona bien en la temporalidad, por ejemplo, de H4. Bueno, estábamos en M15, vamos a probar en M15. En las propiedades podemos ver el capital para esta prueba y los parámetros, de momento ponemos los parámetros porque no hemos optimizado, simplemente estamos en una fase previa a la optimización, donde lo que hacemos es mirar que el bot haga lo que toca. Bien, ahora ya tenemos el gráfico con el probador visual, donde tenemos el estocástico en la media móvil, y si yo le pongo play y acelero, vamos a ver si va tomando las operaciones que debería tomar. Vemos que aquí tomó una operación, que cerró aquí arriba, porque hubo el cruce justo con la media con inclinación bajista y el precio por debajo, después hay discrepancia, esta zona no toma entradas, y vamos a ver, mira, aquí vemos que se cruza para arriba, el precio se pone alcista, la media también está alcista, y aquí, en este cruce de aquí, justo da una entrada con un profit. Lo único que trabajamos con stop y TP, y a mí lo que me interesaba era no usar un stop y un TP, sino que entrara en este cruce y saliera en este otro, que nos hubiera dado un beneficio más grande. Aquí vemos otro TP, otro TP, 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 bueno, aquí estas dos no, este es un TP, y vemos que entra y sale con stop, pero claro, hay stops muy pegados, los TP, estas operaciones hubieran podido ser ganadoras si no hubiera el stop tan pegado, y no hubiera dado tantas entradas, porque le daría el tiempo hasta llegar aquí arriba, a cerrarlo, entonces, una opción ya sería hacer esa modificación, que sabía que no me la haría bien, ves, está entrando donde toca, pero a mí me interesaría que en lugar de usar un stop y un TP tan cercano, trabaje de la otra manera. Una manera de mirar si sin programar nada nuevo esto funciona sería, pues, aumentar, ¿no? Ponemos un stop y un TP muy grandes, diez veces más grandes, y podemos ver si en ese caso, pues, va a hacer la operativa que realmente le habíamos descrito a chat GPT, si no, iríamos a chat GPT y le diríamos, mira, queremos que lo hagas de esta manera, mira, aquí para ir rápido, guardo esta plantilla como ema stock, ema estocástico, y así, ahora que ya está aquí abierto el gráfico, pongo ema estocástico, ya tenemos la plantilla, está cargando la data, cuando termine de cargar la data, pues, vamos a ver cómo funciona este bot, aquí abajo, no quiero tapar, aquí podéis ver cómo va cargando la data, y cuando termine de cargar esa data, ya podremos operar. Bueno, había pausado el vídeo porque estaba tardando mucho, y ahora ya puedo encender, vemos que ahora funciona diferente, ha hecho una entrada aquí, en este cruce, y después ha acabado cerrando en este punto, debería haber cerrado en este, aquí abajo, que es cuando hace la primera salida, pero no sé por qué lo ha hecho un poco más tarde, y aquí debió ser un stop loss, pongo play, podemos ir viendo más operaciones, sigue haciendo operaciones cortas, o sea, con beneficios cortos, y bueno, ahora ya vendría la parte de ir identificando, que puede estar fallando, que queremos que sea diferente, e ir interactuando con ChatGPT para decir, vale, modifica el código, porque esto no lo hace como quiero, quiero que haga tal cosa, y aquí me he encontrado tal, ya vendría una parte de profundizar, y esto solo es la primera parte de crear un bot, después está el backtesting, la optimización por backtesting, probar múltiples parámetros a ver cuáles son los que dan mejor beneficio, y ir avanzando para todo ese proceso, pues, que es mucho más largo, y ahora en un vídeo no podemos tocar todo completo. Y ahí lo tienes, un bot de trading funcional creado desde cero sin necesidad de saber programar, todo gracias a la combinación de herramientas como ChatGPT y plataformas como MetaTrader, que hacen que este proceso sea mucho más fácil y accesible. Si esto te ha parecido interesante y quieres aprender a crear bots más avanzados, tengo algo que puede ayudarte, mi curso Trading con ChatGPT Ania, donde enseño paso a paso cómo diseñar, construir y optimizar bots de trading para diferentes mercados. Lo mejor es que no necesitas experiencia previa, ni conocimientos técnicos, solo las ganas de aprender y mejorar tu trading. Tienes el enlace en el curso en la descripción, échale un vistazo y empieza a tomar el control de tu operativa de trading. Si tienes dudas, deja en un comentario de este vídeo y yo siempre las leo y las contesto. Y también, si te ha gustado este vídeo, dale un like y suscríbete al canal si todavía no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.